Damos la bienvenida hoy a la consejera de Presidencia, a Paula Fernández de Iaña y a la subdirectora general, a las cuales agradecemos la exposición que han traído a nuestra ciudad, con la que vamos a enseñar a nuestros escolares el trabajo de prevención y de intervención que se realiza por nuestros medios de emergencias. Hoy tenemos aquí a niños y niñas del Colegio Amos de Escalante, que están pudiendo aprender lo que es una intervención en montaña y lo que es una reanimación de una persiana en parada cardiovascular. Y sin más, agradecerles la colaboración de la consejería durante toda la legislatura con la ciudad de Torrelavega, tanto en eventos como este, de formación, como en otros de dotación de diferentes materiales que han venido a servir a los ciudadanos de Torrelavega desde medios como bomberos o protección civil. Además, agradecer al concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Pérez Noriega, que haya sido el artífice de poder realizar esta exposición en nuestra ciudad. La verdad es que es un placer que la exposición recale aquí en Torrelavega, en el corazón de Cantabria. A la vez, tenemos otra exposición en Tudanca, igual a la que hay aquí, para todos los niños y para todos los colegios que están cursando cuarto y quinto de primaria, que es precisamente a quien viene dirigido este programa. El año pasado nos dirigíamos a los más pequeños y nos dirigíamos, íbamos a los colegios a hacer este trabajo. En esta ocasión estamos utilizando locales públicos para que no solo los colegios puedan ver la exposición, sino también todo el que quiera, de aquí de Torrelavega y de la comarca, pues se dirija y venga a ver esta exposición. Sabéis que para la dirección de interior hay dos palabras claves, que son la prevención y la coordinación. Esto es formación, esto es prevención, esto es autoprotección, esto es enseñar a los niños, que además lo tienen en el currículo también, esta asignatura, enseñarles las medidas que tienen que poner en marcha en el momento en que hay una emergencia dentro de su ámbito privado o allá donde se encuentren. Y la verdad es que es muy bien acogida esta exposición, es muy didáctica y los colegios están participando, en este caso hablamos de Escalante, pero en todos los sitios donde vamos, ya hemos estado en Pielagos, en Bezana, en Castrudiales, están participando de manera muy activa. Sí, tenemos un itinerario de colegios que quieren venir a ver la exposición y aquí están dos rescatadores, con también material, aparte de los paneles, con también el material que en el día a día ellos utilizan para hacer los rescates, para que también los niños conozcan todo el material que tienen y que sepan que Cantabria es infinita y que por lo tanto tenemos rescate en mar, en montaña, en cuevas, en acantilado y para cada rescate se requiere un material diferente y una manera de actuar distinta que es lo que hoy ellos están aprendiendo. La consejera en unos minutos va a presentar en el Ayuntamiento de Torre de la Vega la guía frente a inundaciones en el ámbito municipal, ¿nos puede avanzar en qué consiste? Bueno, vamos a ver, es un trabajo que llevamos haciendo también durante un tiempo, sabéis que dentro de los planes de protección los ayuntamientos también tienen ese deber de trabajar en la preemergencia, el Gobierno de Cantabria como les está ayudando haciendo estas guías. Ya hicimos las guías en Reynosa, en Cabezón de la Sal o en Valde San Vicente, hicimos dos simulacros, si recordarán, uno en Reynosa y otro en Cabezón de la Sal, donde pusimos en marcha todas esas guías, son unas guías fundamentales para los ayuntamientos porque conocen a través de ellas las ubicaciones de los lugares más importantes y necesarios en el caso de que se produzca una emergencia. ¿Dónde podemos situar un puesto de mando avanzado? ¿Cómo se puede utilizar un polideportivo? ¿Dónde tenemos, si llega el caso, que confinar a nuestra población? Una serie de actuaciones, de trabajos que la Consejería a través de la Dirección Interior ha puesto en marcha de los ayuntamientos, pero los ha hecho con la colaboración en primera línea también del ayuntamiento, que además descubre esas necesidades tan importantes y todo también en base a prevenir y en base a estar preparados por si llega una inundación. Ahora volvemos a hacer esas guías también en Torre la Vega y en otros seis municipios de Cantabria y hoy presentamos aquí todas esas guías que también incluyen municipios como Mazcuerras, como Corrales, aquellos que más afectados se han visto por las inundaciones en estos últimos años. ¿En Torre la Vega, en la comarca del Besella, cuáles serían los puntos críticos? Bueno, ahora los vamos a presentar, nos lo contará la técnico en cuestión, pero lo que sí que se establecen no son solo los puntos críticos, aquí hay dos ríos, sino también se establecen cuáles son esos puntos donde deben de estar ubicados, como digo, los servicios de emergencias, cómo el ayuntamiento tiene que poner en marcha la preemergencia hasta que llegamos nosotros. Yo siempre lo digo, la importancia de atender una emergencia es hacerlo en el menor tiempo posible para minimizar daños. ¿Cómo se hace esto? El que primero está, en este caso, es el ayuntamiento, hasta que llegan todos los servicios nuestros ya pone en marcha una preemergencia en base a unas pautas que vienen marcadas en esas guías desde la Dirección General de Interior. ¡Gracias!